Una visita intempestiva realizó a la ciudad de Linares la subsecretaria de Carabineros Carol Baum, con el objeto de dar a conocer algunas medidas de seguridad pública que aplicará el gobierno durante este año. En la oportunidad estuvo acompañada por los parlamentarios Hernán Larraín, Jimena Rincón y Romilo Gutiérrez, además los alcaldes de Linares y Golbún, Rolando Rentería y Pedro Pablo Muñoz respectivamente. La subsecretaria indicó que durante este año se reforzarán los planes cuadrantes en aquellas ciudades con alto número delincuencial. Para ello se ha dispuesto la votación de 10.000 nuevos carabineros, lo cual se implementará a través de nuevas promociones y el reemplazo de los funcionarios que actualmente realizan labores administrativas u otras, con lo cual se libera a una cuarta parte del total de efectivos presupuestados por el gobierno, quienes podrán cumplir labores de prevención y vigilancia policial en terreno. En cuanto a la petición del alcalde de Rentería sobre la reapertura del antiguo retén de San Antonio, que dejó de funcionar hace tres años, Baum señaló que es un tema que hay que analizar y evaluar, ya que no solo representa la construcción de la infraestructura, sino que además la mantención y operación de la misma. De todas formas, el tema será planteado al presidente, para ver la posibilidad de reconstruirlo en el menor tiempo posible y de esta manera fortalecer la seguridad pública del sector rural oriente, declaró la titular de carabineros.